Hoy nos llamó la atención que hay laboratorios que, habiendo ya subido un 3 y hasta un 5%, hoy tuvieron una suba entre un 7 y un 10% más. ¿A qué se debe esta suba? Y esto es tratado al dólar, acordate que todos los insumos que nosotros utilizamos para elaborar un medicamento, desde el blister, la droga madre, todo, es traída de afuera. Acá solamente los preparamos. ¿Y cómo impacta el aumento en la venta? Muchísimo, nosotros cada vez vendemos menos unidades, esto afecta muchísimo a la farmacia, sobre todo periférica, porque la gente acá, nosotros vemos en el mostrador, empieza a elegir los tratamientos. Por eso es muy importante que antes de decir no a un tratamiento, le pregunten a su farmacéutico cómo puede hacer para resolver el problema, porque a veces, en algunos casos, tenemos alternativas que pueden ser un poco más económicas. ¿Han notado ya una baja? Sí, sí, venimos notando desde el año pasado una baja importante en la venta de unidades de éticos, digamos. Estos meses, lo interesante de esto, o sea, lo raro, es que seguimos vendiendo menos unidades, pero cada mes se factura más, pero es el precio, digamos, lo grave de esta historia. Las droguerías están entregando en forma continua, no a mansalvas, sino con tu promedio usual, o sea, si comprabas tres cajitas, te venden las tres cajitas. Aquel que quiera comprar diez cajitas de una sola vez no se lo va a permitir la droguería, pero sí están vendiendo lo que usualmente, lo que normalmente consumíamos. No hay problema hasta hoy, esa es la foto de hoy, con la entrega de medicamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!